Predicure Predicure Superamos los problemas Mutuamente Más fuerte Más cerca La solución Lo mejor de ti Y lo mejor de mí Nosotras no les fallaremos La fortuna vendrá A sonreírnos así que Manda un palabra negativo Flarece con el ala Como el corazón Con mucha energía Predicure 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 Somos lindas Puras también Las dos somos Predicure Eses desvudes de clases Hablamos muchas veces Chisme Son las vitaminas De una chica enamorada En esta noche En esta noche En esta noche En esta noche Un Milagro Lo mejor de ti Y lo mejor de mí Nosotras no lejos No me lo mejor La diferencia Prinyama es que la teoría De la relación Corazón Me refleja tus ojos Como tu fuerza Prinyama Prinyama Prinyaku 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 V nombre Prinyaku 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 Vamos a la acción A la acción A la acción Mañana soplará el viento de mañana No entiendo nada La tarea que puedo hacer ahora Debo esforzarme Aunque sea un personaje puesto Entiendo el amor De poder Para vivir Los sueños No, 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 no No me jodan ni nosotras No nos bañaremos La fortuna de mi alma Sonreírnos hace que mandamos a los lones Castigo No haremos terror en la vida No, 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 no Como mucha energía Somos lindas Duras también Juntas somos Pretty cool Pretty cool Pretty cool Juntas somos Juntas somos La fortuna de mi alma Queda amarte